¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por haber venido y haber permitido jugar con ustedes, con su arma, con los niños. ¡Oye, yo! ¿Qué pasó? ¿Y yo cuándo voy a salir? Eh... es que ya terminamos. No, pues no pueden terminar porque yo quiero actuar. Vamos a preguntarle al público. ¿Qué dice el público? ¡Sí! Eh, ya, te vamos a presentar. ¡Ay, qué rico! ¡Qué gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ya! ¡Voy y vuelvo! ¡Ya! ¡Ya! ¿Pero cómo va y vuelve si lo voy a presentar? ¿Cómo? ¡Lo voy a presentar! ¿Cómo? ¡Que lo voy a presentar! ¡Ya! ¡Preséntame! Niños y niñas, desde el País de la Fantasía de la Compañía de Peter Solomon, presentamos a... ¡Arnold! ¡Yo! ¡Arnold! ¡Yo! ¡Arnold! ¡Yo! ¡Espérese, por favor! ¡Arnold! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡No, estoy preparado para actuar hoy! ¡Gracias! ¿Cómo? ¿Quién está preparado para entrar hoy? ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Hasta pronto! ¡Suelvo con la próxima hora de ir! ¡Gracias! Agradecemos a Cuchero por estar en esta misma posibilidad que le hable a los índices ¡Muchas gracias! ¡Hasta pronto!